Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Atención con la siguiente noticia de última hora, porque el diario británico The Sun acaba de revelar increíbles los últimos instantes entre el contacto del piloto de Kobe Bryant y los controladores de tráfico aéreo que advierten que está volando demasiado bajo, justo segundos antes de la tragedia en que muriera Kobe Bryant, su pequeña hija y demás otros tripulantes. Advertimos que los audios son bastante fuertes, así que prepárate. La legislación es una norma de X-ray. , ya estás en la 1200 code, ¿está usted requesting a flight following? Tuenantar, ¿está bien? Tuenantar, ¿está bien? Tuenantar, ¿estás aún bien? Tuenantar, ¿está bien? Tuenantar, ¿está bien? Tuenantar, ¿está bien? Gracias. Gracias.